Gracias por continuar con nosotros, algo que se ha puesto muy de moda, que es muy sabroso, que además tiene varias propiedades medicinales preventivas, sobre todo en este tiempo en que como que el tiempo está medio loco y da mucha gripita y mucho catarro, mire usted, de veras, propiedades medicinales comprobadas, yo soy un ejemplo, así de fácil, El Mezcal. Pues bien, se viene la Feria de El Mezcal y este miércoles 13 de noviembre fue presentada en rueda de prensa la Expoferia de El Mezcal. Del 17 al 21 de noviembre, el municipio de Madero, sobre todo en su cabecera que es Villa Madero, abrirá sus puertas para llevar a cabo lo que será la décima Expoferia del Mezcal y productos tradicionales de la región, evento que año con año logra convencer a los visitantes locales y nacionales de las bondades de esta bebida milenaria. En este evento que se desarrollará en la plaza principal de Villa Madero, además de la exhibición y degustación de la tradicional bebida y licores de frutas, habrá también exhibición de productos avícolas y medicina tradicional. Villa Madero se encuentra más o menos como a 50 kilómetros de aquí. Se hacen como 40 minutos y usted no tiene ningún problema en llegar. Además de que Villa Madero presume de que el primer lugar en Michoacán donde se fabricó mezcal fue en Etucuaro. Para esta festividad se han considerado eventos artísticos y culturales apoyados por la Secretaría de Cultura y la Casa de Cultura del municipio de Madero, así como una muestra gastronómica que contempla una taquiza donde participan los taqueros de la cabecera municipal con toda una variedad de guisos, incluidos las tradicionales carnitas, entre otras delicias. El presidente municipal de Madero, de Villa Madero, lo invita y explica este evento de la siguiente manera. Quiero invitar a todos y a todas a la décima feria el domingo 17 de noviembre del municipio de Villa Madero, al cual se encuentra a 40 minutos aquí de la capital para que nos acompañen a esta décimo feria de los mezcaleros del municipio de Madero y de los mezcaleros del estado de Michoacán. Cuanto a los mezcaleros de los 29 municipios que ya se encuentran, los invitamos para que ahí tengan el lugar de la competencia de este líquido tan importante que hoy tienen los Michoacán. Mire, nada más le doy unos datos adicionales para que usted sepa de qué lado más calaiguana. A la fecha son utilizadas más de 1,250 hectáreas en la plantación de agave mezcalero, que anualmente genera una producción de más de 160 mil litros de mezcal. Así como se lo explicó acá mi primo, el alcalde de Villa Madero, Jesús Rosales García, 160 mil litros de mezcal producido solo en Michoacán, que representa más de la mitad de la producción en el estado. Fíjese usted nada más. Ah, no, esto es nada más de Villa Madero. 160 mil litros de mezcal produce Villa Madero, que es más o menos, y es solamente la mitad de la producción que tiene Michoacán de mezcal. 29 municipios michoacanos producen mezcal, cuatro de ellos entre los que se encuentra Villa Madero. Han logrado gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Económico la marca colectiva SICUA, lo que les ha permitido presentar su destilado en mercados de Europa y los Estados Unidos. Del 17 al 21 de noviembre está la invitación para que usted asista a Villa Madero, la feria del mezcal. Esto es Frecuencia Informativa Libre.